Bueno, vamos a empezar con el review del SQV Aoyang. En esta oportunidad hemos escogido el base negra. Como podemos ver, viene aquí el cubo en una cajita muy parecida, igual a la del Waylon GTS versión 3. En esta cajita vienen unos pequeños folletos y unas tarjetas como las que ya nos tiene acostumbradas Moju. Imanes de repuesto y un desarmador. Y en la versión stickerless que yo ya tengo aquí, viene además con estas tapitas que son que tienen un pequeño relieve. No sé si se aprecia bien, es para mejorar el agarre. En estas tapitas, en esta cajita viene. Aquí son las planas que yo ya le cambié. Y veamos el cubo. En las cajitas, ya saben, como en el GTS 3 se puede hacer una pequeña base y así. A ver. Como podemos ver, aquí el giro es suave y rápido. De hecho es más suave y más rápido me parece que la versión 1. Y los imanes son un poco más fuertes, lo que tal vez le da un poco de más estabilidad. Sí, se puede notar que es rápido, fluido. No va a tener ningún problema en girarlo. Tal vez se mezclaba un poco a las manos, tal vez por costumbre de usar el wingie. Ya que por eso mismo yo le cambié las tapitas, por mejorar la garra en ese sentido. Por lo demás es demasiado rápido. Tal vez un poco demasiado, de hecho para mi gusto. Pero todo con costumbre va a mejorar bastante. Bueno, como podemos ver aquí son los mismos colores a los que ya nos tienen acostumbrados Moyu en sus últimos cubos. Un azul un poco oscuro y el rojo también un poco oscuro. Verde, naranja, amarillo y blanco son los de siempre me parece. Igual como han cambiado los colores en la versión de stickers también. A diferencia de la versión de stickerless, este envase negra me parece que vino un poco más suelto. Al menos en el mío me vino un poco más ajustado el stickerless. Por lo que tuve que desajustarlo y echarle unas cuantas gotas de Maru. Pero aún así gira muy bien. Como se puede ver a comparación del wingie, ya que al ser más plano, lo cóncavo si ayuda bastante a mejorar el agarre. Por eso Moyu le ha puesto esas tapitas en mi opinión, me parece. Ya que para asemejarse un poco al wingie, más que nada para los que ya están acostumbrados. Y si es buena idea, aunque yo hubiera preferido tal vez que sea todo el centro cóncavo, no solo esta parte. Ya que al hacer los giros, al comienzo al menos, se siente un poco incómodo. Pero costumbre igual. En fin, vamos a pasar a un AVG de 5 con este cubo de acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!